¿Qué es la Junta de la Junta? Pero no solamente espero y deseo que nos autorice la Junta, sino que, además, los medios de comunicación, con las limitaciones que habrá para sacar imágenes que no corresponden, puedan acceder. Y eso es lo que estamos gestionando en este momento. Y después vamos a tener un encuentro abierto con los segoianos en la esplanada de Santa Columba, donde estará Pedro Sánchez con aquellos segoianos, especialmente los militantes que quieran acceder, y estará también la alcaldesa de Segovia y yo mismo como secretario general. Para nosotros es una satisfacción que nuestro secretario general, Pedro Sánchez, haga una visita a Segovia y, al mismo tiempo, ya no solamente para tener un encuentro con los segoianos, sino también para interesarse por temas que son trascendentes, como es el tema de la educación especial. En el anterior proceso, la ejecutiva provincial ha sido neutra, no ha participado. Después hay plataformas de cada candidatura. Lo que sí que le puedo garantizar es que nuestro proceso ha sido transparente y neutro. Y, sin duda alguna, no me dejan de sorprender las palabras del señor Villarrubia, que conoce como nadie cómo se trabaja en las distintas provincias de Castilla y León, porque ha sido secretario general. Pero yo creo que se valoran por sí mismas. Lo que sí que les puedo decir es que ha sido un proceso participativo y espero y deseo que el próximo día cuatro los militantes segovianos puedan y acudan a votar masivamente, como lo hicieron en el último proceso de elección de nuestro secretario general, que, por cierto, fuimos la tercera provincia con mayor participación de España. Algo que seguro no le pueden decir los militantes del Partido Popular, porque no pueden votar.